Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la medicina liberadora, la medicina sin humos. Este concepto lo estoy desarrollando después de que hace un año con un médico norteamericano pensamos en que se debía hacer otra forma de medicina en la que los muros, como el muro que existe entre México y Estados Unidos no fuera un obstáculo para que la medicina pudiera servir a América Latina. Él era un médico acupunturista, Jesse Summers, de acupunturistas sin fronteras y yo, un médico especializado puede decirse en medicina rural ecuatoriana que es la medicina que conoce los avances científico-técnicos más los recursos propios del medio. ¿Cuáles son los recursos propios del medio? Los recursos propios del medio son, comenzando por el aire, la calidad del aire ustedes saben que Quito es una ciudad que tiene una altísima contaminación y muchas de las enfermedades respiratorias se deben a esa alta contaminación pero además, muchas de las enfermedades cancerígenas aunque se ha logrado la reducción del plomo en los combustibles sin embargo, las partículas como las que rebotan los motores de diésel son cancerígenas. Por otro lado, tenemos la alimentación la alimentación, ustedes saben, es fundamental y tenemos un gran problema porque la alimentación que tenemos las personas de las ciudades es básicamente de alimentos preservados de alimentos empacados y de alimentos con procesadores con procesamientos muchos de estos procesamientos primero disminuyen la calidad del alimento en segundo lugar, muchos de estos procedimientos se hacen utilizando sustancias químicas cancerígenas como por ejemplo los colorantes que se ponen en las mortadelas los jamones y todas estas carnes que se venden como embutidos y tienen un colorante cancerígeno también tenemos que entre los hábitos que tenemos en las ciudades ustedes saben que el negocio de la comida tiene dos aspectos fundamentales los almuerzos lo fundamental que venden es sal porque el negocio de la comida está en el jugo, en el agua al final y el negocio de la azúcar es el negocio de las pastelerías las heladerías y el dulce los dos son los que generan las enfermedades en el primer caso hipertensivas y en el segundo caso las enfermedades diabéticas otro elemento fundamental que tiene la ciudad y que nosotros los médicos consideramos que podemos combatirle con los recursos propios del campo es el factor de estrés en la ciudad se vive la presión se vive el tráfico se vive el tiempo se vive el gasto económico y esto genera estrés esta generación de estrés produce acompañado con el sedentarismo la gente sale está sentada en su casa sentada frente al televisor sentada en la oficina sentada en el bus sentada en el auto el factor de estrés más del sedentarismo es lo que facilita todas las enfermedades cardio circulatorias empezando por el infarto cardíaco por supuesto a eso hay que sumar lo más común y más corriente que es el infarto cerebral las parálisis cerebrales que han sido y son ahora una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las personas adultas no digo en los adultos mayores en las personas adultas basta con que en este momento crucen 50 años que ya tenemos problemas es tal el deterioro que se está viviendo que curiosamente la generación que está viviendo en estos momentos la de la tercera edad que está viviendo en Estados Unidos en lugar de ir aumentando Estados Unidos llegó a tener un índice de una perspectiva de vida a nacer una expectativa de vida a nacer casi como la de Japón Japón tiene una expectativa de vida a nacer de 89 años Estados Unidos estaba en 87 años y sin embargo en esta generación la inmediata la que tiene en esta generación de adultos mayores ya están en 80 años y se estima que la próxima generación la de los jóvenes que ahora están en 40 o 50 años van a vivir solamente hasta los 80 o los 75 años es decir va decreciendo la edad es un fenómeno anormal se esperaba que la ciencia la tecnología la alimentación iban a generar una prolongación de la vida como lo había conseguido porque las generaciones antes de la revolución industrial vivían mucho menos que cuando ya comienza la revolución industrial y luego cuando llega ya la revolución de la informática comienzan a vivir una vida mucho más larga con enfermedades crónicas pero mucho más larga estamos hablando de una perspectiva de vida a nacer que superaba los 80 años para toda Europa para Japón para los países desahogados sin embargo esta perspectiva de vida al nacer ha comenzado ya su curva de decrecimiento y se debe a estos factores que les he mencionado a ustedes ante esto el campo tiene soluciones tiene alimentos sanos tiene otra calidad de agua tiene otra calidad de relación entre las personas tiene otra movilidad y todo esto facilita y se convierte en elementos curativos pero además en el campo también tenemos plantas medicinales tenemos aguas termales tenemos el mar tenemos la radiación solar tenemos la radiación que genera otras formas de influencia como la luna entonces es interesante ver cómo es la radiación solar y cómo es el efecto de la radiación solar urbana frente al efecto de la radiación solar en los campos en los campos posiblemente si usted va a la playa si usted se va al campo se quema posiblemente se va a broncear o se va a quemar etcétera etcétera con una quemada dura de primer grado pero no va a tener una complicación que le permita asegurar o generar una posibilidad de cáncer pero si esa misma radiación ese rayo solar atraviesa toda la capa contaminada de gas carbónico de gases urbanos y llega a su piel la cosa cambia hay una seria posibilidad de que esa radiación si le produzca cáncer esto explica porque los pescadores pueden irse al mar pasar todo el día en camiseta y después regresan del mar y juegan fútbol lo mismo los pescadores los campesinos van con el machete muchos de ellos se sacan la camisa y están todo el día macheteando reciben sol y no les pasa nada claro que es un sistema de adaptación que comienza desde la infancia pero existe también una predisposición ambiental y genética que permite esto en cambio en la ciudad todo el mundo está tapado todo el mundo sale de un lugar cerrado la casa a un lugar cerrado el auto a otro lugar cerrado la oficina la fábrica el sitio de trabajo el sol está al otro lado del vidrio la vida en general está al otro lado del vidrio usted vive una vida de este lado del vidrio usted vive una vida de este lado de la computadora pero al otro lado realmente está la vida al otro lado están las películas del cine ahí están los héroes al otro lado está la gente que pasa en la calle y ellos si tienen una vida que parece mucho más activa que la nuestra una vida mucho más feliz que la nuestra esa es la característica de la urbanidad entonces nosotros pensamos que se puede hacer medicina rural utilizando los recursos propios del medio alimentos plantas medicinales radiaciones etcétera etcétera que son curativas pero también la acupuntura es muy interesante durante mucho tiempo utilizamos con Jesse Summers la acupuntura para el manejo de enfermedades como el Parkinson y las enfermedades y las epilepsias con las epilepsias teníamos un gran problema el problema de las epilepsias es que los antiepilépticos especialmente en los hombres tienen una secuela que hace muy difícil su manejo disminuyen la actividad sexual o sea producen disfunción eréctil esta disfunción eréctil hace que la gente deje de tomar los antiepilépticos y cuando les llegue el ataque lo pueden matar y eso es el gran problema de los antiepilépticos para resolver esta situación nosotros acudimos a la acupuntura y utilizando acupuntura no digo que resolvimos en gran problema ni totalmente no es que no le volvieron a dar los ataques primero disminuyeron segundo ya no se hizo tan necesaria las dosis altas de medicación y se logró que las personas pudieran tener una función eréctil normal en el parkinson la situación era mucho más complicada se logró fundamentalmente reducir los ataques de parkinson que estaban muy vinculados con el factor emocional al neutralizar ciertas emociones a través de la acupuntura se lograba un parámetro de mejor respuesta pero no solamente que nos explicamos esto por ejemplo esta medicina esta práctica médica extramural sin muros de visitas domiciliarias de la atención en la casa permitía algunas cosas interesantes como por ejemplo saber que era mucho más fácil de diagnóstico porque claro en la casa todos estaban enfermos de gripe en la casa pues había desaseo y había garrapatas y habían pulgas en la casa había alguien que tenía problemas de estrés en la casa había una persona que tenía discapacidad y todo eso generaba cuadros de estrés alguien había muerto entonces era mucho más fácil el diagnóstico de las enfermedades esto de salir del muro de encontrarse con el ser humano en su hábitat en su lugar en su sitio permitía hacer otro tipo de diagnóstico y otro tipo de medicina la medicina sin muros daba esta facilidad hoy el gobierno ha tratado de implementar los médicos del barrio pero el médico del barrio sigue siendo un médico que está dentro del consultorio no el médico que va casa por casa se intentó exitosamente relativamente exitosamente cuando se quisieron los equipos básicos de salud a comienzos de los gobiernos de Rafael Correa desde el 2006 especialmente desde el 2008 hasta el año 2010 en el 2010 los equipos básicos de salud se deshicieron porque había un serio problema desde el punto de vista psicológico de los médicos las auxiliares y las enfermeras los médicos no tenían espíritu de aventura se habían formado dentro de espacios cerrados hospitales consultorios casas y no se sentían seres humanos eficientes competitivos capaces de dar algo más cuando salían a áreas abiertas cuando se encontraban en la naturaleza cuando se encontraban en la calle cuando se encontraban en la casa pensaban que no eran médicos que el médico era no solamente el mandir el conocimiento sino algo más era la clínica el médico era el consultorio el médico era la ambulancia el médico era el laboratorio es decir no era el médico médico los médicos se habían formado en la universidad convencidos de que ellos no eran los que curaban que ellos no eran los que curaban que los que curaban eran las medicinas que lo que curaba era la cirugía que lo que curaba era el consultorio o la clínica cuando un médico puede curar solo con el calor de sus manos con una buena conversación con una planta medicinal haciendo que la persona haga cierto tipo de ejercicio esto le da al médico una posibilidad de saberse que él 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 es en sí el centro de la curación no el medicamento es decir el médico es un individuo sano que transmite salud pero resulta que los médicos éramos viciosos borrachos fumadores me acuerdo que tenía un profesor de cardiología que empezaba a dar sus clases sacando un cigarro y comenzando a fumar y decía esta es la primera causa de muerte de infarto cardíaco y comenzaba a fumar delante de nosotros él vivía la enfermedad y transmitía el conocimiento como se transmite una enfermedad bueno esta es la situación que estamos viviendo y con este concepto estamos proponiendo que los médicos tenemos que ser médicos para la liberación no solamente para la liberación de los pueblos más oprimidos sino para la liberación de nosotros de los enfermos de todo lo que es el negocio de la medicina la sugestión en la medicina la dependencia del médico la dependencia de la medicina un médico tiene que ser un individuo que quiere verle al paciente la menor cantidad de veces posible porque si el paciente llega muchas veces él tiene que poner en duda si es buen médico o es mal médico porque el médico tiene que curar y si no puede curar en corto en pocas reuniones en pocas sesiones es que algo está mal que la enfermedad no es lo que él diagnosticó el problema no es lo que él pensó y que hay una complicación y que si no sabe darse a cuenta a tiempo la cosa se puede agravar en ese paciente pero la idea fundamental es esta el médico estatal es un médico que no quiere ver a los pacientes sino una o dos veces y el gobierno le pide que por favor haga eso que le cure para que no regrese porque cada vez que viene le sale caro al gobierno el médico privado hace todo lo contrario trata de que usted regrese 50 veces la primera vez es por la consulta la segunda vez para saber los resultados la tercera vez para ver el tratamiento la cuarta vez para ver la evolución la quinta vez para nuevos exámenes y así y así y así y así porque el médico tiene que chuparle su plata el médico privado tiene que vivir de su plata pues tiene que vivir de su chuparle a usted la sangre y ese es el fenómeno de la medicina muchas gracias